Para hoy os traigo un Chacolí blanco muy especial de las bodegas Magalarte Lezama. ¡Yup! Un nombre muy apropiado para un vino con denominación de origen Vizcaico-Chacoliña, cuyas viñas se encuentran en escasos metros donde entrena el atlético. La edad media del viñedo es de 15 años y sus variedades de uvas son Ondarrabi Suri y Ondarrabi Suri Serratia. La vendimia de Iup se realiza a mano entre el 17 de septiembre y el 9 de octubre. En vista es amarillo pajizo con ribete verdoso, limpio y brillante, en nariz de intensidad alta con marcado carácter varietal, destacando la fruta blanca, plantas aromáticas y un toque balsámico de finas hierbas. Y en gusto sabroso, acidez equilibrada y fresco potenciando sus aromas en boca. Su temperatura de cerveza es de 10 grados y marida a la perfección con sopas, verduras, pescados y mariscos. Su temperatura de cerveza es de 10 grados y marido a la perfección con sopas, verduras, pescados y marido a la perfección con sopas,